Nos vamos a otros temas. Por supuesto que aquí le hemos presentado la difícil situación que se ha vivido en medio de esta pandemia. Una situación complicada para todos los municipios de Puebla, incluso para otros estados. Para el mundo ha sido complicado en medio de esta pandemia sacar adelante a todos los ciudadanos, pero en este caso quiero hablar del municipio de San Andrés Cholula porque han hecho un gran trabajo en medio de toda esta situación. Por supuesto con apoyos para los ciudadanos, para los pobladores de este municipio que están pasando por un mal momento, como por ejemplo el apoyo en oxígeno, en despensas. Y para platicar de este tema tengo en la línea a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenos días. Un gusto que nos esté acompañando. Muy buenos días, Valeria. Agradecida por esta invitación para comentar un poco del trabajo que hace San Andrés. Efectivamente, siempre bienvenida y pues queríamos platicar de este tema, el tema de la pandemia, cómo le ha ido al municipio de San Andrés Cholula y el gran trabajo que están haciendo desde este municipio para apoyar a los ciudadanos. Parte de la política social que manejamos en San Andrés tiene que garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y en medio de esta contingencia sanitaria, pues el gran reto para nosotros como autoridades es establecer los mejores mecanismos que ayuden, primero, a minorar el tema de los contagios, por supuesto, porque da como resultado decesos, y garantizar que esto que muchas veces se habla en política, que es gobernabilidad, se pueda ver reflejado en los números. El apoyo ha sido directo a través de la ciudadanía en este esquema de política social, en donde a través de apoyos, tanto para garantizar la salud, así como garantizar la alimentación, pues hemos ayudado a poder contener mucha de esta situación que afecta al país en específico. Y bueno, el programa social de valores a tu mesa es una canasta de calidad y de cantidad. No es una canasta básica. Nosotros tenemos los insumos para distribuir a lo largo de estos meses. Ya está por cumplir un año del programa valores a tu mesa a través de la Secretaría de Bienestar de San Andrés y a través de la Dirección de Protección Civil. Algo de lo que comentabas, los tanques de oxígeno, las recargas, establecimos una comisión para dar apoyo directo a través de estudios, de pruebas COVID. Y el hecho es que no sea una receta, no sea un alimento, no sea una situación de necesitar un apoyo económico para seguir garantizando la salud. Pues hablo siempre de algo muy profundo que tiene que ver con que podamos evitar el mayor rompimiento de familias. Efectivamente, Presidenta. Incluso aquí nos han preguntado en muchas ocasiones el tema de cómo recurrir a estos apoyos. Pues veíamos que no solo es un programa, son varios los que se están haciendo desde el tema del apoyo económico, desde el tema del apoyo en alimentos, en oxígenos. ¿Cómo la gente puede acercarse al municipio? ¿De qué manera ustedes se acercan a los ciudadanos para poder ayudarlos? Establecimos una línea, la línea de atención directa para todos los ciudadanos, pero también al mismo tiempo las secretarías, digamos, en el ámbito muy local de San Andrés, la gente de la comunidad sabe y conoce dónde están las instalaciones de ciertos edificios públicos y acuden directamente. También fortalecimos el trabajo que no podría ser posible sin las autoridades locales, que son la primera fuente de atención hacia la ciudadanía, y a través de ellos, de sus subsistemas, de sus presidentes anzuleares, de sus inspectores, es como se puede acceder al apoyo. Veíamos de momento que el trámite se volvía un poco burocrático y el burocratismo en estos momentos representa la muerte para muchas familias. Así es que los apoyos son directos, la comisión de COVID de San Andrés acude a dar los apoyos a las familias que están contagiadas y a través de la vinculación con la Secretaría se lleva directamente a los hogares de estas familias la entrega de las despensas, así como cualquier otro requerimiento que se tenga, porque daba una situación que estaban en casa con oxígeno, pero ya empezaba a haber un daño pulmonar que no se detectaba, desafortunadamente ya hasta cuando estaba muy grave la situación. Por eso es que establecimos los apoyos con las tomografías y con las radiografías para que el ciudadano pudiera acceder a ese tipo de apoyo que a veces por cuestiones económicas no se podían realizar. Por supuesto que nadie imaginaba que viviríamos una pandemia y sobre todo que se extendería, el primer caso se detectó hace un año y ya llevamos un año complicado, ¿cómo le ha hecho el municipio para atender por supuesto el problema de la pandemia y no dejar otros rubros, otros puntos importantes ahí al aire, no ignorarlos? Primero es el sentido humano de hacer gobierno en San Andrés, tengo derivado de muchas situaciones que hemos compartido al hacer comunidad, el amor al prójimo es un referente para marcar la política pública en nuestro municipio. ¿Cómo se le ha hecho? Se han reorientado todas las partidas presupuestales que en este momento ya no son operativas para poder garantizar los apoyos necesarios. San Andrés no ha parado, aún en medio de la contingencia sanitaria, San Andrés sigue teniendo obra pública, sigue teniendo un fortalecimiento al campo tan necesario para tener los alimentos de calidad y de cantidad que distribuimos. Hemos generado condiciones de vinculación con todos los sectores para poder aminorar el impacto del cierre de negocios en nuestro municipio y a la par, si se tiene que dejar de hacer, lo decía, una calle, una obra pública de infraestructura básica para poder establecer este mecanismo de apoyos, lo hicimos, lo hicimos y reorientamos a través de los programas presupuestarios en el 2021 finales de año, perdón, del 2020 los programas presupuestarios, lo que íbamos a ejecutar en el 2021, entonces la prioridad fue la salud y la alimentación en este contexto de la pandemia para que eso nos permitiera poder tener esta entrega de apoyos directos a la población. No estamos haciendo algo totalmente diferente, lo que distingue de una forma de administrar y gobernar un municipio solamente tiene que ver con la empatía y la solidaridad y asumir que este momento es de retos para quienes estamos haciendo gobernanza en nuestros municipios. La gobernabilidad es la construcción de la paz y las condiciones de bienestar y salud para las familias de nuestro municipio. Presidenta, el último año ha sido difícil, les tocó llevar la pandemia, sacar adelante a todos los ciudadanos, pero en su administración ya lleva poco más de dos años. ¿Cuál ha sido el reto más importante o los retos más importantes? Lo podría separar por rubros. Creo que el primero es recuperar la confianza de una ciudadanía que ve en la clase política, independientemente del instituto, un referente negativo a la hora de hacer gobierno, por la deshonestidad, por la corrupción, por la impunidad, y ese reto de tratar de reconstruir esa confianza, esa colaboración, esa vinculación que fortalezca la política pública que hoy se maneja en San Andrés, ha sido un reto muy importante. También creo que es el principal reto que se ha tenido, más allá de la obra, porque están partidas federales asignadas para situaciones, más allá de poder transitar en el ejercicio de la gobernanza en materia de seguridad, que es necesaria para la construcción de la paz. Estos dos que te estoy refiriendo han sido como los retos más importantes para San Andrés. La seguridad, porque no solamente es un contexto territorial del municipio, sino es un contexto que abarca las condiciones de la zona metropolitana. Y entonces, por decirte orgullos, si hablamos en este último año de gobierno no lo que ha representado, por supuesto, la economía. ¿Cómo garantizas que tu programa de recaudación propia se incremente en medio de una situación de salud, de una semiparálisis económica para los negocios que aportan su pago de derechos y, por supuesto, también de recortes? Ahí entra todo este conocimiento de la parte programática del presupuesto para reorientarlo, orientarlo y garantizar seguridad y estabilidad social. Presidenta, podríamos seguir hablando definitivamente de todas las acciones que están haciendo desde el municipio, los retos, pero ¿qué viene para San Andrés Cholula? ¿Y cuál es el mensaje, por supuesto, también para todos los ciudadanos que confíen en la administración de San Andrés Cholula y, por supuesto, están trabajando para ellos? Los retos para nuestro municipio son muy fuertes y al mismo tiempo muy simples. Entonces, dependemos de una suma de voluntades para cambiar el contexto en el que habitamos todos, no solamente las autoridades que hoy ejercemos el gobierno, sino cada uno de los ciudadanos. La construcción de un marco y un cerco que nos permita garantizar la salud para priorizar el sentido de vida de las familias y no tener más decesos en nuestro municipio y esto poder esperar el momento hasta que finalmente la población se inmune ante la situación del COVID. Y esos son los grandes retos que hoy nosotros tenemos que priorizar en San Andrés, garantizar la vida de las familias que habitamos en este municipio en un tema de política social muy humana en San Andrés Cholula. Si hablamos de un contexto político, los tiempos traen aires muy fríos. Yo espero que el calor de la gente, esta forma de relacionarnos nos permita garantizar para nuestro municipio transitar en temas de tranquilidad. Cada vez que me preguntan lo mismo, lo sigo repitiendo porque lo creo, lo creo firmemente. Los momentos de la contingencia sanitaria nos han demostrado que lo más hermoso que tenemos es el amor al prójimo, la solidaridad, la empatía y muchos valores que de momento se han dejado de perder y que todos podemos ejercer. Que el momento de los aires fríos no terminen por congelar el corazón de los seres humanos, sino al contrario, nos ayuden a sacar lo mejor para que lo que el país, los estados, los municipios que hoy se van a un proceso político electoral prioricen el respeto y la tolerancia para construir una verdadera democracia. Eso es lo que se viene para San Andrés. Efectivamente, Presidenta, toda la razón. Gracias por tomarnos la llamada, es siempre bienvenida. Las cámaras de Noti3 están abiertas para usted. Y muchas gracias por platicarnos de todas estas acciones que están haciendo desde el municipio. Le agradecemos mucho. Gracias, Valeria. Un abrazo muy solidario desde Tierras Cholulteques. Un abrazo, muchas gracias. Saludos hasta Cholula. Pues muchas gracias. Acabamos de platicar con la Presidenta Municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, y platicando de todas las acciones que están haciendo desde este increíble municipio, uno de los mejores municipios de Puebla, y cada uno de los apoyos que le están dando a los ciudadanos. Así las cosas en San Andrés Cholula.